¿Qué tal amigos de Extremo Extremo? Harold Díaz directamente de la ciudad de Nueva York. Hoy me encuentro en el Brooklyn Bridge Park, en el muelle número 5, donde estamos en un flea market, pero de comida. Comida extraña, comida en diferentes países, pero de una manera totalmente exótica. Hoy nos encontramos, pero por ahí en ese lado, ¿cómo estuve bien? Estamos aquí en pleno con mucha gente y estamos en Small Gunburg. Yo no sé cómo es que se pronuncia el asunto, ahorita yo lo voy a decir bien, pero estamos aquí donde vamos a disfrutar un mojote de comida exótica nosotros en la ciudad de Nueva York, para que en este verano tenga donde ir con la familia. Estamos aquí en el Brooklyn Bridge Park, en el muelle número 5. Amigos, y este es el Market Fleet de aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Brooklyn Bridge Park, en el muelle número 5. Básicamente es, muchos restaurantes de la ciudad de Nueva York de comida exótica, como ya han visto, vienen aquí a esta feria y muestran su arte culinario en la ciudad de Nueva York, porque hay mucha gente que no pueden llegar, porque muchos están en Staten Island, en Queen, en Coney Island. Entonces, se juntan todos en un mismo lugar aquí, en el muelle número 5 del Brooklyn Bridge Park. Ahora, nosotros vamos a buscar qué hondearnos, porque hace hambre. Manizum dijo que se va a comer un sándwich como de langosta, que cuesta 17 Hacking. Yo quiero saber si él lo más pagado soy yo, pero nosotros vamos para allá. Dale para acá, Manizum. Ahora, después que tú das 17 pesos, no es así que te lo tienes de comer, es un tátalo. Una vaina, es frío, y un poco frío, no, eso te pendejo, pero está bueno, está bueno. Y aquí en este evento súper especial que es la ciudad de Nueva York, nos encontramos creo que con el único hispano de verdad, Manolo López, Boricua de pura cepa, papá, propietario de lo que es Mofon Go. Cuéntame de este, primero, de este sitio que tienes, que sé que lo tienen, no tienes un local en específico, sino que te mueves en diferentes lugares. Sí, pues aquí en Nueva York es difícil tener tu propio restaurante, más cuando son compañías que están emergiendo nuevas, así que nosotros optamos por hacer lo que aquí le llaman pop-ups, que simplemente nosotros llegamos a una localización, cualquier día en la semana montamos las carpas y tenemos nuestra comida, nuestra música ambiente y vendemos. Pero no es tan fácil que solamente llegar y tú montar. En este caso nosotros somos parte de Smorgasburg, que es el mercado de comida abierta más grande que hay en Nueva York. Dentro del mercado hay 100 vendedores y dentro de ellos somos los únicos latinos. Eso es lo que te digo, todos los nombres muy bien, tacos, que el súper, que si es que cuando tú vas y preguntas, no hablas ni un carajo que es español, pero tú eres, desde que entré al medio, por ahí, papá, ¿y qué pasa? Entonces cuéntame cuáles son los servicios que ustedes tienen. Aquí vemos que este es el mofongo de... Este es el mofongo con pollo a la criolla y esta receta es de mi mamá directamente de Puerto Rico. Y nosotros lo que queríamos hacer era convertirlo en algo que la gente podía comérselo al caminar, disfrutar del parque, disfrutar de la ciudad en la parte de atrás. Y lo que hicimos fue que lo convertimos, nosotros lo servimos dentro de un pilón, como siempre, pero buscábamos un envase donde la gente se lo podía disfrutar en la calle. Y eso fue lo que hicimos. Así que eso es lo que estamos sirviendo en esta localización. Bueno, de aquí los domingos están aquí en lo que es Brooklyn Bridge Park, luego también tú estás en South Street Zipers, ¿en cuál más? Estamos en Williamsburg los sábados, los domingos estamos aquí en Dumbo Pier 5 y viernes a domingo seguimos en Coney Island. ¿En Coney Island? Sí. Ah, está bien, pues éxito en mofongo, ya lo sabes. ¿Algún redes sociales que te puedan seguir para que te ubiques, cualquier cosa, sepa dónde están? Sí, nos buscan en www.mofongo.ny.com y pueden encontrar toda la información sobre nuestra historia y todas las localizaciones que tenemos. Ya lo sabes, y cuando vengan aquí al parque, pregunten por Manolo López y vengan aquí a Mofongo, ya lo sabes. Hermano, gracias y ahora disfrutar de este manjar que tú, que es la receta criolla de tu mamá de Puerto Rico. ¿De qué parte de Puerto Rico que tú eres? De Aguada, Puerto Rico, del área oeste. Ahí está, ya lo sabes, nosotros seguimos aquí disfrutando. Dale a Maricu que yo voy a comer ahora. Amigos, y esto ha sido todo por hoy. Desde aquí, desde el Brooklyn Bridge Park, desde Smogasburg. Yachi, Maricu, pero ese nombrecito sí es complicado. Pero ahí está correctamente. Pueden entrar a la página de internet, buscar toda la información y venir a disfrutar con toda la familia. Aquí en este hermoso lugar y darte una leve jartura como se la dio Maricu que agató 17 dólares por un pan frío. Y yo que agaté los míos en un mofonguito y conversamos con un boricua papi que esta semana, este fin de semana, es la parada boricua. Así que ya lo saben, nosotros desde aquí, desde el Brooklyn Bridge Park, decimos adiós hasta el próximo reportaje. Recuerden seguirme en nuestras redes sociales, arroba Harold Díaz TV. Y a mi hermano Manny Zoom, síganlo, que él se porta bien, arroba Manny Zoom. Así que ya lo saben, nosotros desde la ciudad de Nueva York. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!